Chalalalali Si preguntan la veces Chalalalali Yeah Chalalalali Chalalalalali Chalalalalali Me dijo me gusta pero quiero más Chalalalali Te quedas conmigo tú ya no te vas Chalalalali Yeah Chalalalali Estar como quieres es la realidad Chalalalali De que esto pone ya una eternidad Chalalalali Yeah Chalalalali Chalalalalali 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 Chalalalali Chalalalali Gracias.